La Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, Estudio, Valor y Bienestar, lema de este plantel militar. Establecimiento de Educación Militar de nivel superior, su misión, formar oficiales de sanidad, sus conocimientos en salud pública y urgencias críticas a nivel sanciatura. Por la ciencia y el progreso de México, lema de la Escuela Militar de Transmisiones, que tiene como misión formar sostenientes de transmisiones y técnicos de señores en comunicaciones para satisfacer las necesidades del ejército y fuerza aérea en materia de comunicaciones. El soporte de la fuerza aérea, fortaleza de la paz, es el lema de la Escuela Militar de Trucas Especialistas de la Fuerza Aérea, que es un marcha orgulloso con el reúne marcial de los tambores de la banda de guerra y notas de la banda de música. Conocimiento, Humanismo y Disabina, deba de la Escuela Militar de Enfermería, que marchan con arromo, orgullo y marcialidad. observamos la siguiente formación denominada escuadrilla aérea se trata de tres aeronaves la que viene al frente es un modelo C-27J acompañado de dos casas, un 95M desfilan con orgullo y marceloridad los cadetes del heroico colegio militar las tradiciones de lealtad y heroísmo son el pilar indiscutible de la formación de sus integrantes que han jurado lealtad a su patria y a los pueblos de México este plantel se encarceliza a coger una de las escuelas de formación y lleva sobre sus hombros el pecho de una larga y hermosa tradición comentando que los beneficios de responsabilidad, dignidad y honor los cadetes del heroico colegio militar son jóvenes mexicanos que ingresan a este plantel con la firme convicción de servicio a la patria movilidad movilidad remide su volumen de fuego caracterizan a los vehículos los chilea que prácticamente los hombres estos vehículos son de reciente dotación en las unidades operativas del ejército mexicano siendo transporte ideal para las áreas urbanas y rurales del territorio nacional desarrollan grandes velocidades acordes a las exigencias de las operaciones en apoyo a las autoridades de seguridad pública su capacidad de carga permite transportar personal en terreno de difícil acceso su composición los hace muy versátil para que el personal militar pueda abordarlos y entender de ellos con rapidez por lo que son muy recientes en las operaciones locales que actualmente se realizan el grupo extension de las ofacientes que se realizan las otras dos otras celebran lo que son muy iniciadas porque ef 1977 de aproximadamente otras dos clíbanes de fuerza que desafortunadamente no es tan increíble el gran pozón cuí, 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 cuíъ, cuí, 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 cuíno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!